Me gusta cuando tú vas, pero yo vengo Mi corazón está que se va, pero no tengo Pisa, ya no va, vayamos lento, sin prisa Y es que en esto se acelera el pensamiento Prendemos la velocidad que yo no tengo Pisa, ya no va, vayamos lento, sin prisa Si pa' mi correr no baja, aunque no cueste más Tu ritmo debemos encontrar Yo no pido nada más que un poco de más